Y ahora vamos con las 5 películas que más me gustaron Que en realidad hubo pocas que realmente me fascinaron Que me fascinaron con ganas Y el resto me gustaron muchísimo Que también es válido por supuesto Pero que me hayan gustado realmente mucho Hay poquitas Así que vamos a comenzar En el puesto número 5 tenemos The Boy Que esta es una película que No sé cómo identificar Porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler Se trata sobre una chica la cual Se va a la casa A una casa totalmente alejada Al resto del mundo Para cuidar a un niño Porque una pareja de ancianos Le ordena que cuide a su hijito Así que cuando ya va Se encuentra algún de su hijito Es en realidad un muñeco Obviamente lo que piensa esta chica Esta niñera es que Son dos lunáticos Que en realidad No están consiguiendo muy bien la situación Y bueno Ella realmente Le da lo mismo Porque le viene mucho mejor Cuidar a un objeto inanimado Que a un nene Que ande corretiendo por toda la casa Así que ella accede Y no sin antes Estar al tanto De lo que sería una lista De requisitos Para cuidar al niño Esa lista consiste en varias cosas Para poder cuidar bien De este pequeño Y que las tiene que seguir Al pie de la letra Sin importar lo que pase Pero como ya sabemos Esta niñera No se toma las cosas Muy en serio Y lo pasa por alto Porque al fin y al cabo Es un muñeco Y no precisa nada De las cosas Que están enlizadas Así que a partir de este momento Van a empezar A pasar las consecuencias Y tiene un giro De trama Impresionante Que cambia totalmente El subgénero En el que Se podría calificar Esta película Que eso es lo que me encanta Porque no es la típica Película sobre muñecos Y ya hacía falta Una película de este tipo Otra de las películas Que más me gustaron Es una película Que tiene algo así Como thriller Es una onda así Yo no la calificaría Como terror directamente Y es por eso Que les digo Que no son todas de terror Se trata de No respires Que es una película Que tiene su drama Y se trata De un grupo de delincuentes Un grupo de ladrones Que van Asaltando casas Y en un momento determinado Divisan la casa De un hombre ciego Un hombre que vive Solo en una casota Enorme Y piensan Que va a ser todo Muy sencillo Porque al fin y al cabo Su nombre es ciego Así que Al ser no vidente Les va a parecer Mucho más sencillo La misión Pero obviamente Como esta es una película Las cosas se van a complicar Muchísimo Porque no se trata De un hombre cualquiera Sino un hombre El cual Sirvió a su país De una forma Bastante intensa Así que Se las dejo ahí Pero Se imaginarán De que hablo Y este hombre Va a ser Difficilísimo Para batallar Así que Es una película De las que más Me desesperaron En la vida Así que Se las recomiendo Muchísimo Y acá viene Otra de las películas Que estoy segura Que no muchos Desesperaban Se trata de Deadpool Porque es una película No sé si Superhéroe Si es un antihéroe Por así decirlo Y justamente Esa es la razón Por la cual Esta película Me gustó Porque no es un héroe Convencional Es una persona Que en realidad Es un mercenario Al principio Es un mercenario Y que es diagnosticado Con una enfermedad Terminal Y a partir de ahí Se le ofrece Un cambio Un cambio radical Un experimento Que hacen De forma medio Clandestina Para que Este muchacho Pueda recobrarse De sus heridas Cada vez que surgen Y a partir de ahí Va a adquirir Como una fuerza Impresionante Iba a ser Esta personalidad Que conocemos Como Deadpool No quiero decirles Mucho más Por si no han visto La película Pero fue una De las más populares De este año Y para que a mí Me interese Una película De esta índole La verdad es que Debo decirles Que está muy Pero muy buena Especialmente Porque tiene un humor Bastante Negro Un humor Bastante Picante Y eso es lo que más Me gusta Deadpool Es como Un adolescente Digamos Tiene la mentalidad De un adolescente Algo esquizofrénico También Pero la verdad Que es muy divertida Esta película Y si Se las recomiendo Muchísimo La siguiente Es una película Del cual Les hablé brevemente Anteriormente Cuando hice una reseña Al libro Homónimo Y se trata de I am not a serial killer O no soy un serial killer Básicamente Es una Película Basada en la novela De Dan Wells Esta Es una película Que me encantó Principalmente Porque Es muy fiel A la novela Y por otro lado Estaba Fascinada Con lo que es El tema De la fotografía Porque parece Como una película Vintage Por los colores Por las tomas En sí Así que Creo que me gustó Muchísimo Por esa razón No les voy a decir Mucho más Porque si les interesa Conocer un poquito Más sobre esta película Les recomiendo Que visiten Esa reseña Pero Realmente me dejó Fascinada Y fue una sorpresa Para mí Y por último Una película Que quizá también Les sorprenda Porque anteriormente No había dicho Cosas muy positivas Al respecto Es decir Nunca odié Esta película Pero sí No la había encontrado Demasiado sentido Hasta que la vi Un par de veces más Y la acompañé Con la lectura De esta misma Onda Que es un estilo Gótico Y se trata De The Witch Esta es una película Que trata sobre Una familia En la cual es Expulsada Del lugar donde vivían Y se van a vivir En medio de un bosque En una cabañita Y muy alejado De todos Y todo va bien Hasta que Un día El bebé El bebé De la familia Es capturado Por la bruja Del bosque A partir de ahí Los padres Le echan la culpa A su hija Porque dejó Que una bruja Se llevara A su bebé Y la verdad Es que es una cosa Bastante dramática Pero lo que tiene De bueno esta película Es que no hace Tantas Muestras De lo que es La bruja en sí Sino que es algo Más psicológico Que juega más Por ese lado Que por otra cosa Porque en sí La película Obviamente es sobre Brujería Pero tiene Como una Forma Bastante diferente De tratar con esta temática Y eso es lo que más me gustó Como ya les dije Esta película No había sido De mi Agrado Al principio Porque realmente Cuando la vi Me quedé como Esperando más Porque durante la película No es que pasan Demasiados sucesos Paranormales Ni nada Pero cuando la vean O si ya la vieron Seguramente lo van a entender Y es por eso Que yo me quedé Un poco desconcertada Pero cuando lo volví a ver Y al mismo tiempo Estaba leyendo La bruja Lewis Que es otra de mis lecturas Favoritas del año Me di cuenta Que es más o menos Ese estilo Digamos Relacionado con Las brujas Y las acusaciones En general Así que Se tomó El primer lugar Luego de haberla visto Bastante Yo creo que Se les pasó lo mismo Que a mí En un principio Que no les termino De cerrar Y aún así Les gusta algo De la película Vuelvan a verla Vuelvan a verla Quizá con material adicional A veces A mí me hace falta Un poco de acompañamiento Con algunas cosas No sé Historias O demás Para que pueda Volver a disfrutar Bien las cosas Así que Espero que les haya gustado Este videíto La verdad Es que Disfruto mucho Viendo películas Así que Siempre me gusta Cerro un espacio En esta crita Cuéntenme acá abajo Si vieron alguna De estas pelis O si me recomiendan Otras Del 2016 Y también Cuéntenme Si quieren El especial de películas Que serían Vistas En el 2016 Pero de otros años Así que Si el video les gustó Espero que le den Manita arriba Y se suscriban A esta cripta Les mando un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!